Mucha gente sufren de amor y otros simplemente en pocos segundos se enamoran One Boy, Mafia Boy, presente, palto el de las voces Caminemos juntos, agarrados de la mano Apreciando la luz del sol y jugando a ser amados Miremos nuestros rostros en un lugar especial Donde seamos solos tuyos y no haya nadie más Miremos nuestros rostros en un lugar especial Donde seamos solos tuyos y no haya nadie más Hey baby, ya sabes que te trae acá para darte mil abrazos y podernos expresar Dicen que hayan problemas con la sociedad y poder gritar al mar que por siempre te voy a amar La fruta es una botella de vino, un empanel dado que te hice con cariño Discúlpame si estoy actuando como un niño, pero te amo demasiado y quiero pasarla rico Te compré dos globos, una sonrisa de mi parte, una rosa y un abrazo voy a darte Un chocolate, sé que no vas a quejarte Por un beso en tu frente no puedes enchismarte Queremos nuestros rostros en un lugar especial Donde seamos solos tuyos y no haya nadie más Miremos nuestros rostros en un lugar especial Donde seamos solos tuyos y no haya nadie más Es para que veas que es cariño de verdad Los momentos más bonitos te los pienso regalar No, no quiero problemas, no quiero discusiones Solo quiero que el paisaje te llene de bendiciones Abrázame sin ningún miedo, que solo estamos tú y yo Sorríete conmigo mi amor Y caminemos sin rumbo para pasarla mejor Abrázame sin ningún miedo, que solo estamos tú y yo Sorríete conmigo mi amor Y caminemos sin rumbo para pasarla mejor Para el duel de las luces Caminemos juntos, agarrados de la mano Apreciando la luz del sol y jugando a ser amados Miremos nuestros rostros en un lugar especial Donde seamos solos tuyos y no haya nadie más Miremos nuestros rostros en un lugar especial Donde seamos solos tuyos y no haya nadie más Para el duel de las voces Y Ariel iegen conmigo chico, canto de music Lane music El payona El ingeniero J.A.N. Producho Sado T.B.M. The beatmaker Michael Angelo D.M. Low Angelo Esto es para ti baby girl You know what it is Music Kings Los babies comen son ¡Gracias!